Hola, soy Federico García, tengo 14 años y tengo Asperger. La vida de un adolescente con Asperger es normal, bastante tranquila, como la de cualquier otro. Pero puede llegar a ser muy solitaria sin la orientación apropiada. Soy diferente, soy como tú, es como el lema de nuestra fundación, la Fundación Federico García Villegas. Nace porque Federico me decía, mami, yo no quiero que otras personas sientan lo que yo he sentido. Lo que nosotros buscamos es acompañar a familias que encuentran que alguno de sus hijos o alguna persona dentro del núcleo familiar está o puede estar dentro del espectro del autismo, hacerles ese acompañamiento, esa orientación, lo que necesiten para poder atravesar este camino de la manera más tranquila posible. Yo trabajo de la mano con los especialistas de la Fundación Valle de Lili porque es un equipo maravilloso y un equipo que conocen el diagnóstico, conocen la condición, entonces pueden darnos apoyo en todos los aspectos. Hacemos un trabajo muy integral. Soy diferente, soy como tú. Estudio originalmente era una campaña que fue desarrollando y fue evolucionando hasta ser más una iniciativa, un lema personal o un llamado a la diversidad. Seamos muy respetuosos, muy tolerantes, con la diferencia cualquiera que sea. Todos merecemos respeto para poder convivir todos en un mundo tan complicado como este, pero pues de una manera armoniosa. Dos mensajes para las personas que son como yo. El primero, no usen su condición como excusa para hacer cosas que no deberían. Y dos, nunca dejen que nadie les diga que no solamente por su condición. Soy diferente, soy como tú.